Tras el referendo en el Reino Unido que decidió dejar la Unión Europea, no paran las críticas, no paran las controversias y sobre todo surgen muchas preguntas. ¿Votaron los británicos conscientes de lo que estaban decidiendo? Hay otros países que también harían lo mismo. En CMI analizamos y respondemos algunas de esas preguntas. Por eso tenemos la clave número uno y es si los británicos votaron de corazón o votaron a conciencia. Varios analistas internacionales coinciden en que los ciudadanos británicos votaron en un escenario difícil y llevados por el impulso. ¿Cuál es ese escenario exactamente? Pues la crisis económica de la que está saliendo la Unión Europea y que obviamente la muestra vulnerable y frágil. Un escenario que no es el mejor para tomar decisiones como esta. ¿Y por qué llevados por el impulso? Porque la fuerte campaña de los nacionalistas británicos que ellos hicieron y convencieron a buena parte de la población, resaltando el potencial económico del Reino Unido, su superioridad, digámoslo así, económica frente a otros estados miembro más pequeño y culpando la desaceleración económica a la crisis europea, argumentando que cada semana Londres enviaba 350 millones de libras a Bruselas, dinero que supuestamente sería mejor invertido en el sistema de salud o en el sistema de educación del país. Una mentira que los nacionalistas ya salieron a reconocer que no podrá hacerse realidad porque el ajuste económico del Reino Unido después de la salida va a requerir usar ese dinero en otras áreas. Conclusión, muchos de los argumentos usados no son del todo ciertos y algunos ciudadanos lo tomaron como verdades irrefutables. La segunda pregunta, que sería la segunda clave que tenemos hoy, es si otros países de la Unión Europea estarían interesados en irse. Aprovechando la coyuntura británica, algunos partidos nacionalistas de países como Francia y los Países Bajos han comenzado a hablar del tema y argumentando también las ventajas de ser independientes en términos monetarios, económicos y de valerse por ellos mismos y no tener un organismo supranacional que decida por ellos. Lo cierto es que en pocas ocasiones, en este momento, todos los gobiernos de turno de la Unión Europea son pro-europeos y le están apostando a la continuidad de sus países en la Unión y no están tratando este tema. ¿Por qué? Porque se les ofrece beneficios en salud, educación, estabilidad política y democracia que garantiza la Unión Europea. Algunos países, como vemos acá en el mapa, como Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein, Andorra y Mónaco, no son miembros de la Unión Europea, pero han optado por ser aliados estratégicos, pero no entran en el bloque. Mientras que otros países, como vamos a ver a continuación, como Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Ucrania, Georgia y Turquía, sí están interesados y están haciendo negociaciones y acercamientos con Bruselas para entrar a este bloque. Y la tercera y última pregunta que se han realizado muchas preguntas es, muchas personas, es si el Reino Unido quedaría aislado. Pues no va a quedar aislado, pero sí cambia su dinámica a nivel internacional. No va a poder comerciar con el resto de Europa como antes lo hacía y lo mismo también va a suceder a nivel internacional. No es lo mismo negociar 28 países unidos a negociar en solitario. Igualmente dejará de recibir extranjeros cualificados procedentes de la Unión Europea y los británicos ya no van a tener la misma facilidad para ir a estudiar o a trabajar en la Europa continental. Sin lugar a dudas, el Reino Unido perderá un poco de influencia a nivel global, pese a ser un país de peso grande con una extensa historia colonial, pero no es lo mismo ser miembro de un exclusivo club de 28 estados con 500 millones de habitantes a ser un país con 55 millones de habitantes, con buenos índices económicos y militares y sociales, pero simplemente un país más pequeño. Gina, usted tiene más información en CME Internacional.